Video Session El Video Session es una de las pantallas de verificación más importantes y se encuentra en el menú del botón de Status, donde al dejarlo oprimido dos segundos, habilitaremos dicho menú. Posteriormente, en el Display Type podremos seleccionar Video Session. Esta pantalla nos muestra, entre otras cosas, la información completa del formato de video, el hexadecimal del video Payload 352M, el cual contiene la descripción del formato de la señal, así como el despliegue de posibles errores de sincronización, de líneas o de campos, y un sumario de errores de gamut RGB, Composite y Luma. También nos proporciona información valiosa acerca de posibles errores de capa física mediante el CRC, EDH y Checksum. Es importante resetear el contador del Runtime con el botón de Cell al iniciar las pruebas, ya que los errores detectados son acumulativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!